Desde la provincia de Montecristi, Belimolina, de 87 pruebas realizadas a los empleados de la Alcaldía de Montecristi, nueve han dado positivos al coronavirus. Lo que eleve el número a 11 personas contagiadas del coronavirus. Algunos son asintomáticos y otros presentan leves sintomatología, por lo que no han sido recluidos a centros médicos. En tanto, hoy muy pocos usuarios asistieron al Palacio de Justicia, luego del anuncio de que al menos siete personas dieran positivos al COVID-19, aunque todas las áreas estaban laborando. Por otra parte, la Policía Nacional recorre los barrios desde las cinco de la tarde, velando que los establecimientos comerciales estén cerrados. Mientras que los comerciantes se quejan de que están al borde de la quiebra por las limitaciones a sus operaciones comerciales. Esto da la información. Buenas noches.